¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, digan de qué creen que lo voy a disfrazar. Cometen allí de qué creen que lo voy a disfrazar. Entonces acompáñenme para ver la broma. Bueno, ya tenemos el resultado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el menor se va a asustar o no? ¡Ay! ¡El ya no demoré y llega! Porque está haciendo unas vueltas. Entonces vamos a esconderlo. Mírenlo. ¿Cómo quedó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Usted se asustaría? ¡Dios mío! ¿Yo? No, yo creo que yo me enmayo y todo. Vamos a ver si el menor se va a asustar o no. ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.